¿Qué es Nebrija? Nebrija es uno de estos personajes que ni siquiera hoy con este libro publicado está agotado. Estamos en un enclave perfecto para comenzar por ahí. En principio era una villa con un castillo impresionante, el que solo quedan unos paredones, que tenía una función claramente defensiva. Era una zona costera, cuando digo costera es costa de verdad, que luego se convirtió en marisma en época de los romanos. Dobló la población de unos 2.000 habitantes, que es lo que debía tener cuando el Antonio nació, a unos 4.000 hacia finales del siglo XV. Y luego rodeado de viñas, de campos, de labor. Era una ciudad amurallada que tenía que tener un encanto notable. En este lugar, en el año de 1441, nació Elio Antonio de Nebrija, padre de la gramática castellana e insignio humanista. Aproximadamente en esta zona se abría una callejuela que luego se cerró por la edificación moderna. Y en ese solar que se mantiene todavía es donde probablemente estaba en pie una de las casas, por lo menos una de las casas de la familia. Él era plenamente consciente de que pertenecía a un lugar con un pasado, un pasado romano que afloraba, como bien has dicho, en cualquier esquina. Es curioso cómo elige, Antonio era el nombre de Pila, un nombre muy romano también. Él sabía que el nombre más puro era Nabrisa, con A, un nombre con una terminación griega, porque esta zona fue de aculturación fenicia, griega, luego ya romana. Nebrija utiliza esa conciencia de habitar un suelo puramente romano. Hay que luego diga que él aprendió el latín no en cualquier sitio, sino en Lebrija, es decir, una ciudad romana. Era un gran personaje en la España de los Reyes Católicos y convertirte en Hidalgo, pues eran cosas que venían de la mano. Esta es mi casa y esta es mi patria. En ella nací de padres de mediana condición, llamados Juan y Catalina. Aquí hay un tema polémico. Yo defiendo que Nebrija era cristiano viejo, no por ningún interés, sino porque yo creo que no era de origen converso. Se sabe que más adelante, a finales del XV, se instituyó efectivamente una cátedra de gramática aquí en Lebrija. Un muchacho despierto, se le daría bien el latín, la dialéctica y lo que le pusieran por delante, y entonces la familia decidió mandarlo a Salamanca, porque uno llegaba allí y adoptaba el nombre. El nombre suyo era Antonio de Lebrija, que significaba Antonio, el de Lebrija. Era la forma de relacionarse en aquella época. Así que en edad de 19 años, yo fui a Italia. El lugar a donde va, que es el Colegio de los Españoles de Bolonia, era un lugar muy, muy prestigioso. Esa vocación hacia el latín, hacia las lenguas, pues ahí en Italia se despertó de una manera considerable. Yo soy aquel Antonio que te enseñó los primeros elementos de la gramática. Aquel Antonio que te dio por hallo tu bondadosísimo tío, gloria ilustre del linaje de los Fonseca. Antonio de Lebrija en Italia probablemente encontró su vocación. La universidad le contrata para dar un total de tres clases diarias de retórica y de poesía. Lebrija fue uno de los que empezó a abrir camino en el centro neurálgico de los saberes. La universidad le contrata para dar un total de tres clases de retórica y de poesía. Comenzamos la segunda inmersión en la vida de Elio Antonio de Lebrija, recordando que esta actuación ha sido organizada por el Centro del Profesorado de Lebrija, con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Lebrija y Lebrija Televisión. Descubriendo a Lebrija tiene como finalidad contribuir al diseño y desarrollo de actividades didácticas en los centros educativos que permitan al alumnado conocer a nuestro insignio humanista, Antonio de Lebrija. Asimismo, contribuirá a difundir el conocimiento del personaje a la ciudadanía en general. Acompañados de la mano de Pedro Martín Baños, seguiremos explorando los entresijos de la vida de nuestro protagonista. Descubriendo a Lebrija, la pasión de saber, segunda parte. Para desarraigar la barbarie de los hombres de nuestra nación, no comencé por otra parte sino por el estudio de Salamanca, el cual, como una fortaleza tomada por combate, no dudaba yo que todos los otros pueblos de España vendrían luego a semerendir. Donde, teniendo yo dos cátedras públicamente salariadas, lo cual antes de mí aún ninguno alcanzó, cuánto provecho hice doce años leyendo. Otros lo juzgarán mejor y más sin pasión, a lo menos sentirlo han los venideros. En 1484 accede Lebrija al título de maestro. ¿Qué títulos había en esa época y cómo se accedía a ellos, Pedro? Bueno, pues en principio el primer título era el título de bachiller, que equivaldría, el nombre se ha mantenido, equivaldría al bachillerato de hoy. Por eso hemos comentado antes que Lebrija en realidad empieza como profesor de instituto y la traslación sería la de profesor de instituto. El bachillerato, que era ese primer título, se podía sacar o era necesario sacarlo en la Facultad de Artes, que tenía una serie de materias asociadas, filosofía natural, filosofía moral, un poquito de gramática, un poquito de geometría, un poquito de lo que llamaban las matemáticas, astrología incluso, un poco la cultura general de la época. Y una vez que uno conseguía ese título, pues era bachiller en Artes, lo cual no era decir gran cosa. Es decir, la mayoría de los alumnos se retirarían después a sus pueblos con el título de bachillerato, que les permitiría encontrar un empleo en la administración a nivel regional, a nivel local. Posteriormente, una vez cumplido ese bachillerato, tenía la opción de, mediante unos exámenes, acceder a la licenciatura. Y después estaba el grado, que era en realidad un grado honorífico de maestro o de doctor, que era equivalente. Maestro se utilizaba para las artes, maestro en Artes, que es el título que obtiene Lebrija, y doctor se utilizaba para doctor en Derecho, doctor en Teología. La diferencia entre licenciatura y doctorado no era más que económica. Es decir, uno podía obtener el título de licenciado y largarse a intentar encontrar trabajo, pero si quería ser reconocido como maestro, lo cual le abría muchas puertas en la propia universidad y en otros sitios, tenía que hacer un desembolso considerable, era un título caro, porque los trámites eran muy caros, trámites incluso anecdóticos, a veces como pagarle un convite a todos los maestros y doctores de la propia universidad, pagar una corrida de toros y un festejo popular, más luego un dinero que se abonaba a la propia universidad. Él consiguió el título de maestro, se supone que tenía el riñón cubierto, más o menos, porque no se conformó con ser un simple licenciado en Artes, aunque es verdad que tuvo un recorrido, hasta el 84, pues tuvo un recorrido nueve años ya ejerciendo en la universidad, lo que le daría tiempo a conocer, a hacerse con el mundillo del claustro. Además de sus logros filológicos, Nebrija fue pionero en trabajar con la imprenta en Salamanca. Instalada en la calle Libreros, llamada así porque fue donde impresores y copistas nutrían de textos a los estudiantes. El segundo libro que se publicó en esta ciudad fueron sus Introducciones Latinae. Tanto su hijo, Sancho de Nebrija, como su nieto, Antonio de Nebrija, se hicieron impresores y la mayoría de los incunables publicados en Salamanca fueron de Nebrija o de autores de su círculo. Es verdad, porque lo hemos estado comentando antes, que de alguna manera a Nebrija se le considera pionero en España en el tema de la consideración de la imprenta como un recurso importante para los autores en general y especialmente para un profesor de la universidad, en este caso, más prestigiosa. Sí, totalmente. La carrera en Nebrija, empezando por Salamanca, cuando era un jovencito de treinta y pocos años, que estaba dando clase, la carrera en Nebrija, empezando en ese momento hasta el final, es la de alguien que sabe perfectamente qué es la imprenta y sabe detectar dónde existe un nicho de mercado y dónde aprovecharlo. En principio, la imprenta se instala en Salamanca, la instalaban empresarios, muchos de ellos tenían ascendencia germánica, alemana, que eran los que habían traído el invento, y por toda la geografía se estaban implantando talleres, a veces itinerantes, porque no daba la cosa tampoco para mucho, y claro, lógicamente, vieron que Salamanca era un centro universitario con miles de alumnos anualmente a los que se podía satisfacer. La llegada de la imprenta y la llegada de Nebrija, pues prácticamente pareja. Está documentado que se implanta la imprenta en Salamanca en 1478, y Nebrija ya ha llegado unos años dando clase ahí. El asunto de que unos impresores pongan a tu disposición un nuevo mecanismo de difusión de libros y de ideas, pues claro, a él le llama la atención. Hay otro profesor suyo, también Martínez de Osma, que es muy apreciado, que empieza a utilizarla, y él ve que ese camino es muy interesante, y empieza a publicar obras dirigidas a los estudiantes. Pedro, ¿es posible que Nebrija tuviera también una vinculación directa en Italia con la imprenta? ¿Conocía la imprenta antes? Yo sospecho, no hay documentación, evidentemente, pero yo sospecho que en su periodo italiano vio los primeros libros impresos, porque estamos hablando de antes de 1470, esa fecha en concreto es el primer libro que se imprime en Bolonia, pero ya empezaban a llegar libros de Europa, de Alemania, de Francia, empezaban a llegar a todas partes. Entonces, yo sospecho que tuvo los primeros libros impresos en su mano en Italia, e incluso un profesor suyo fue el promotor de uno de los primeros libros en Bolonia, es decir, alguien a quien él conocía como profesor de retórica, además. Entonces, es posible que ya en Italia viera que esa era una idea interesante. Su primera obra impresa fueron sus Introducciones Latinae, 1481, un tratado que se convirtió pronto en un bestseller. Los mil ejemplares de la tirada se vendieron en apenas unas semanas entre las clases cultas europeas. En vida de su autor, la primera versión llegó a alcanzar más de 40 ediciones, un absoluto hito editorial. La obra incluía como extras el primer vocabulario latín-español y un diccionario geográfico. De hecho, ese germen, ese inicio de vinculación con la imprenta en Italia, pues le trajo con la idea fija de imprimir sus obras. Yo creo que sí, que enseguida le dio... ¿Y cuáles fueron las primeras obras que fueron impresas por Nebrija? ¿Por qué le reportaron tanto éxito? Él se sumó a ese carro de la imprenta como un invento capaz de difundir el conocimiento, junto a un coste más barato, lógicamente, que el manuscrito. Y él era profesor de retórica, oratoria y gramática. Durante unos años simultaneó las tres cosas y los alumnos que tenía a su disposición eran alumnos que necesitaban un texto de gramática, un texto de Virgilio, un texto de Tito Livio para trabajarlo en las clases. ¿Cómo lo hacían hasta entonces? Pues iban al copista de aquella época, amanuense, o se procuraban un ejemplar y lo copiaban ellos mismos y tenían esa destreza. Pero claro, no es lo mismo copiar durante, a lo mejor, una semana, 20 páginas, que podías tirarte, a, por prácticamente el mismo precio, comprarlo ya imprimido. Entonces, él descubre que ahí hay un nicho de mercado y lo que hace es preparar una gramática, eso es lo primero documentado, pero probablemente algún texto también pedagógico de ese estilo. La que da el bombazo es la gramática, tiene que superar la primera dificultad de que el claustro no estaba por la labor. Sus propios compañeros gramáticos, yo creo que vieron aquello con suspicacia, precisamente por esa visión reaccionaria de que aquí llega este jovencito nuevo de Italia y nos trae novedades, pero una vez superado ese trámite, efectivamente el libro de las introducciones latinae, o sea, una gramática latina, pues fue un éxito. Fue tal éxito que hasta el siglo XIX, que se dice pronto, se siguió imprimiendo. Y Nebrija recibió unos beneficios a partir de cierto momento, unos beneficios muy, muy jugosos, porque era un texto que se expandió, no ya solo a Salamanca, sino fue libro de texto oficial, digamos, en todas las universidades de España y no solo las universidades, en las escuelas donde también se impartía gramática. Es decir, que eran miles y miles de ejemplares vendidos en un negocio redondo. En el año 1486, fueron los reyes católicos en peregrinación a Santiago de Compostela, y a la vuelta permanecieron en Salamanca todo el invierno. Fray Hernando de Talavera pidió a Nebrija que compusiera algo sobre la romería de los reyes. Como el arzobispo granadino, que entonces era obispo de Ávila, tenía tanta confianza conmigo, me indicó que escribiera algo sobre el viaje de los reyes a Santiago. Quise ver si era yo capaz de componer un poema heroico. De este modo, el gesto de Talavera abrió a Nebrija las puertas de la corte. Sobre 1486 aproximadamente, los reyes católicos volvían de un viaje a Galicia, ¿verdad? Y se establecieron temporalmente en Salamanca, ¿verdad? ¿Digamos que ahí se puede situar de manera aproximada el contacto más firme de Antonio de Nebrija con los reyes católicos? Sí, sí, ese es el primer contacto real con ese mundo de la corte, probablemente introducido por un personaje que era muy importante en aquella época, que era Fray Hernando de Talavera, era confesor de la reina, obispo. Es posible que fuera profesor en la primera época en la que Nebrija estaba como estudiante. En fin, que ese personaje introduce a Nebrija en ese mundo de la corte, rutilante, aprovecha que tiene un gran latinista, probablemente eran muy amigos, para ponerle unas pequeñas pruebas de recita un poema, de conmemorativo, y ahora presentales otro par de poemitas, para introducir en ese mundo cultural al que los reyes eran muy receptivos, además. La reina, se dice, que aprendió latín, quería extender la cultura, y ese es el momento en el que, vía a Fray Hernando de Talavera, Nebrija tiene un acercamiento a los reyes importante. Célebre y trascendente es la audiencia en la que, acompañado de Fray Hernando de Talavera, Nebrija presentó a la reina Isabel una muestra de la gramática sobre la lengua castellana. Seis años antes de su publicación, Nebrija había ya esbozado el esqueleto de una gramática para su lengua materna, y hemos de suponer que la labor, aún inconclusa, estaba tan avanzada en 1486, como para disponer de unas cuantas páginas, dignas de ser enseñadas, nada menos que en palacio. En su prólogo dedicatoria de la gramática castellana a Isabel la Católica, Nebrija relata que la reina mostró deseo de ver aquel libro y saber de qué trataba. Cuando en Salamanca di la muestra de esta obra a vuestra real majestad, y me preguntó que para qué podía aprovechar, el muy reverendo Padre Obispo de Ávila me arrebató la respuesta. Y respondiendo por mí, dijo, para que después que vuestra Alteza metiese debajo de su yugo muchos pueblos bárbaros y naciones de peregrinas lenguas, y con el vencimiento, aquellos tenían necesidad de recibir las leyes que el vencedor pone al vencido, y con ella nuestra lengua. Me ha movido escribir esta arte el considerar que siempre la lengua fue compañera del imperio y de tal manera lo siguió que juntamente comenzaron, crecieron y florecieron, y después juntamente fue la caída de entrambos. En su momento, realmente fue la obra de alguien muy adelantado a su tiempo. En su momento, fue una curiosidad por la que él apostó. Él era un filólogo de raza y estudiaba todas las lenguas, y decidió que la suya propia también merecía una sistematización, que no es otra cosa una gramática que eso. Esa sistematización le da prestigio también. Hasta ahora, la gramática era la gramática griega y la gramática latina, que él era profesor de latín. Entonces, aplicó todos los conocimientos suyos, de la estructura de un idioma, a una lengua vernácula, de uso común. Es cierto que había poesía, que se escribían crónicas, pero no estaba considerada como la lengua de cultura. Entonces, realmente en su época, proponer algo así era absolutamente renovador. Bueno, es la primera gramática, una lengua moderna en el mundo. Hay algunos intentos en Italia, pero se quedaron en nada, cuatro observaciones. Esto es una gramática pensada desde el principio hasta el final para una lengua moderna. Su idea era, efectivamente, presentarla a la reina, porque dotar a una lengua de una estructura, un prestigio, podía hacer que esa lengua se utilicara políticamente para ser un factor unificador. Entonces, por esta, mi arte de la lengua castellana, podrían venir en el conocimiento de ella. Y cierto así es que, no solamente los enemigos de nuestra fe, que tienen ya necesidad de saber el lenguaje castellano, mas los vizcaínos, navarros, franceses, italianos, y todos los otros que tienen algún trato y conversación en España y necesidad de nuestra lengua. Si no vienen desde niño a la de prender por uso, podrán la masaína saber por esta mi obra. Él pensaba sobre todo, cuando habla con la reina de la gramática, pensaba sobre todo en las conquistas de África que se produjeron en la vía hacia Jerusalén, incluso, porque lo que querían los cristianos era, ya lo habían intentado en las cruzadas, era seguir hasta Jerusalén y arrebatarle la Tierra Santa a los musulmanes. Justo en ese momento se descubre América y el valor de la gramática es obvio para evangelizar también. ¿Qué pasa? Que era una obra tan renovadora en su momento que en su momento no tuvo la reina, como hemos dicho, lo vio como un proyecto un poquito extravagante, y realmente hasta mitad del siglo XVI, en finales del siglo XVI, no empieza a haber un movimiento de dotar a la lengua, es decir, Nebrija lo había hecho 50, 70 años antes. Lamentablemente, la obra de Nebrija quedó un poco en el olvido hasta que se recupera en el siglo XVIII y se le da la importancia que tiene. Desde el XVIII hasta aquí, en el XVIII se reeditó, porque había quedado dormida. Solo hubo una edición impresa. Solo hubo una edición. Una rabia, claro. Probablemente no pasó un poco sin pena ni gloria. Hay algunas, muy curioso observar los ejemplares, hay algunas anotadas, pero no es el típico libro profusamente anotado que se hubiera estudiado. Pero no, pasó un poco sin pena ni gloria hasta que en el XVIII es cuando los gramáticos, los humanistas del XVIII la recuperan y hasta hoy. El valor que tiene la gramática hoy no es solo el de una antigüaya, no es algo arqueológico. Es que Nebrija pone las bases de un entendimiento gramatical de la lengua que subsiste todavía hoy. Es decir, es muy normal en gramáticas ya modernas, que se diga, pues, ya Nebrija observó este fenómeno, es decir, que tiene plena vigencia, está editada modernamente con su aparato de notas y está editada para ser usada actualmente por quienes se dedican a esto. El rey se dice que aconsejado por su secretario Miguel de Almazán nombró a Nebrija cronista real con el fin de que escribiese la historia de su reinado. De ese modo comenzó su actividad historiográfica. Nebrija se felicitaba así por el hecho de que Fernando el Católico lo hubiese elegido a él para desempeñar tal labor. No puedo dejar de estimar en mucho el juicio que de mí tienes, clarísimo príncipe, porque de entre tantos doctísimos varones que están dispersos por tu reino, me has elegido a mí como el más indicado para escribir en latín tus inmortales hazañas. Y hablando de la producción ligada al contexto de los reyes católicos, él también tiene su faceta de relator, de cronista, del reinado, de alguna manera. ¿Qué valoración te merece esa producción que él hace y el propio hecho de haber sido nombrado como cronista? Era un título honorífico, no implicaba ninguna sujeción a la corte, no tenían que estar físicamente en la corte. A él le venía muy bien porque en la época en la que se le nombra ya no estaba apeteciendo un retiro en el pensionado en la corte, ya tenía sus ingresos por otra parte, su vida montada. Pero sí es cierto que era un título honorífico ser cronista regio. De hecho, a partir de ser nombrado no deja de citar que es cronista en ninguna de las ocasiones en las que puede hacerlo. Se presenta como tal. Era un título honorífico y cambia un poco la forma de entender el hecho de ser cronista precisamente con él. Porque hasta entonces los cronistas eran gente de la corte que seguían a los reyes, que tomaban sus notas, que se entrevistaban con uno, con otro, y que luego componían la crónica al dictado, evidentemente, de los reyes, porque si no los hubieran retirado. Como decía, cambia un poco la óptica porque a él no le contratan para documentarse, para relatar fielmente qué pasó en esta batalla o en esta otra, sino para verter al latín una crónica previa. Dos crónicas. Una, la crónica de los reyes católicos y otra, la crónica de la conquista de Navarra. Pero a él le ponen por delante la crónica ya hecha, ya montada, que es la que él tiene que pasar al latín. ¿Por qué? Porque los reyes buscaban una manera de proyectarse hacia el exterior. Eran grandes reyes en el contexto europeo y les faltaba ese toque humanista que Antonio de la Virgen podía aportar perfectamente. Entonces le dicen, traduce al latín esto. Esa crónica era la de Hernando de Pulgar, la de los reyes católicos, que había quedado realmente manuscrita, no se llegó a imprimir en su época. Y él la traslada a un latín digno de ser presentado en cualquier corte europea, de que cualquier humanista europeo se pudiera documentar sobre los reyes en esa crónica, aunque tampoco se limita a una mera traducción. Conociendo al personaje, mete su cazo allí donde puede, hay partes que son exclusivamente suyas, hay una parte inicial muy interesante sobre las antigüedades históricas de España que Hernando de Pulgar no había hecho, hay algunas cosas que suprime, otras que amplía. De todas maneras, es un par de textos, los de las crónicas de Antonio de la Virgen, que están bastante vírgenes, están sin estudiar. Nadie se ha metido a fondo a hacer una edición moderna, y no está cotejado el texto original con el texto latino, hasta el punto de poder llegar a conclusiones que den para un libro o dos. Está bastante virgen el asunto. También he leído en su libro una curiosidad que me ha llamado la atención, y es que él, en la carta de agradecimiento al rey Fernando, de su nombramiento como cronista real, hace alusión a que está agradecido de que sea él un personaje de la época, sobre todo español, y no extranjero. No, 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 un italiano. ¿Hay un italiano? Ahí hay dos ingredientes. El primero es que efectivamente se reivindica el humanismo hispano. Todo eso entronca con yo procedo de la Bética, procedo de Lebrija, una ciudad romana, de una prosapia romana innegable, y por tanto los italianos no tienen por qué estar dictándonos siempre si escribimos bien el latín, si no lo escribimos bien. Nosotros aquí somos capaces de hacer también un humanismo patrio, propio. Ese es el primer ingrediente, algo que se produjo en toda Europa también para contrarrestar ese chauvinismo italiano que era muy fuerte. El segundo ingrediente es probablemente personal, porque otro candidato a cronista era un rival suyo desde los tiempos de Salamanca de procedencia italiana. Muchos italianos llegaron a España para ser preceptores de los reyes o de los hijos de los reyes, para ocupar cátedras, para moverse en ese mundo de las secretarías, de los grandes señores. Y cuando pasa cierto momento, los españoles empiezan a reivindicar que aquí también sabemos hacerlo, porque en el momento en que este marineo siculo, que era el nombre, aparece en España, pues eran navas contadas Antonio Nebrija y pocos más los que se defendían en un latín elegante. Cuando pasa una generación, pues ya los españoles son capaces de, entre otras cosas por el magisterio de Nebrija, son capaces de atreverse con este tipo de cosas. Entonces se juntaron las dos vertientes, que es el hecho de defender un humanismo patrio con ser rival de un italiano que viene aquí a comer el pastel de los humanistas españoles. Para el edificio que tenía comenzado, harto grandes e firmes cimientos había echado. No faltaba ya otra cosa, sino los materiales por donde tan grande obra creciese, lo cual, por una providencia divina, así se hizo. Don Juan de Zúñiga, maestre de la Orden de Alcántara y luego cardenal arzobispo de Sevilla, que había sido discípulo de nuestro autor, le brindó la solución. El maestre le dijo que dejase resueltamente las clases, que él le proveería de lo necesario. En la repetición que leyó en Salamanca el año 1506, dice Nebrija, refiriéndose a sus relaciones con el maestre. Como éste me solicitaba de continuo, con beneficios y promesas, para que me fuese con él y formase parte de su familia, interrumpí por espacio de 19 años las tareas escolares y me consagré enteramente a su servicio. En Extremadura vive Nebrija casi 20 años al amparo de Don Juan de Zúñiga. ¿A qué se dedica en esos 20 años? Se dedica a lo que todo investigador pasado y futuro querría dedicarse, a sus estudios patrocinados, abandona la docencia y el motivo, la excusa, es enseñarle latín al propio maestre. Pero bueno, en el fondo es, el maestre era un chaval jovencito al que la madre le había conseguido esa colocación, uno de los puestos más apetecibles de la política de aquella época, con unas rentas, un patrimonio enorme, y el muchacho tenía ciertas inquietudes y se rodea de una corte de sabios que incluía a Nebrija. En realidad hay muchos más que forman parte de esa corte, pero claro, Nebrija es el más conocido de todos ellos. Y el maestre les da a todos un retiro dorado donde pueden dedicarse a los estudios sin más problemas. Hay que acompañar al maestre en ciertos viajes, pero dentro de esa sujeción a enseñarle latín o acompañarlo a determinados sitios, todo el tiempo del mundo para poder dedicarlo a sus estudios. De hecho, ahí, en esos casi 20 años más dicho, es donde se fragua toda la obra importante y los cimientos de la obra posterior de Nebrija, sencillamente porque tiene tiempo para estudiar. Ahí es donde lee sistemáticamente a todos los clásicos, los anota, donde crea el germen de los diccionarios, la gramática ya la había hecho, es por eso que era famoso y lo habían reclutado, digamos, pero él tenía más proyectos y quería hacer un diccionario que fuera una especie de diccionario enciclopédico, recogiendo cada término, cómo sale en este autor, cómo sale en este otro. Entonces, toda esa labor sistemática de estudio de un autor, de otro, de otro, de otro, es de esa dedicación al estudio sin demasiados problemas, sin tener que prepararse clases, en fin, lo que hacemos los profesores que nos dedicamos a la investigación también, que ya nos gustaría que un magnate viniera a patrocinarnos los estudios. Ahí es donde se produce también la decantación hacia los estudios bíblicos, sencillamente porque tiene tiempo para hacerlo. Él cierra un capítulo publicando las gramáticas, la gramática suya, fuerte la latina, la renueva por completo, le añade glosas, comentarios, publica los diccionarios y, además de otra serie de obras, empieza a ver lo interesante que es el estudio de la Biblia. Y ese es el momento en el que empieza a estudiarla también, porque sencillamente tiene tiempo. De hecho, hubiera seguido con el maestre probablemente toda su vida, pero el maestre, que además fue nombrado cardenal, y hay un breve periodo en el que Nebrija es secretario de un cardenal, es decir, el ascenso hubiera sido meteórico, incluso vete a saber si no hubiera acabado en Italia. En fin, no ocurrió porque el maestre, con 40 años, murió de forma inopinada en un viaje a Guadalupe y él se vio, después de casi 20 años, con la necesidad de procurar el sustento familiar otra vez y tuvo que volver a Salamanca, y reanudó su faceta de profesor y catedrático, cuando con el maestre se había acostumbrado a la vida muelle del investigador que tiene el sustento resuelto. Superados ya los 60 años de edad, Nebrija anda entregado a lo que él considera el más elevado servicio que un gramático puede hacer a la República Cristiana, la adecuada comprensión y la depuración del texto de la Biblia. Bueno, pues estamos aquí en la parroquia de Santa María de la Oliva, la joya de la arquitectura de Nebrija. Fijaos qué casualidad que además nos hemos ubicado, de alguna manera casi sin quererlo, en la frontera entre la parte más medieval del edificio y su fase tardogótica y renacentista. Probablemente esta parte estaba en construcción, al menos en parte, cuando estuvo por aquí nuestro protagonista, cuando estuvo por aquí Nebrija. Y eso no, yo creo que es un buen momento para hablar de los estudios de Helio Antonio en materia de la Biblia, que están muy ligados a su relación con el cardenal Cisneros, ¿no, Pedro? Sí, sí. Nebrija había empezado a estudiar el tema de la Biblia antes de conocer a Cisneros, incluso. La idea es que es bastante coherente que en su programa de reforma del conocimiento él quería empezar desde abajo y desde abajo ir reformando los saberes de la época, humildemente, es decir, él no era teólogo ni era un estudioso del derecho, pero creía que podía aportar algo. Entonces, cuando le llega el turno de estudiar los libros eclesiásticos y, evidentemente, la Biblia en el centro, pues, ¿qué es lo que puede él aportar? Pues, el hecho de que la Biblia está escrita en latín, pero no es el lenguaje original en latín. Es decir, la Biblia en latín, que se iba utilizando siglos y siglos, no dejaba de ser una traducción. Como toda traducción podía tener errores, los tenía, podía tener frases ambiguas, las tenía, y el proceso de siglos y siglos de copias manuscritas de la Biblia, pues, había creado muchos errores de transmisión, muchos errores que un copista 200 años atrás había cometido y ese error se había ido acarreando. Es decir, el propósito suyo es limpiar el texto latino de la Biblia, teniendo en cuenta, es decir, su planteamiento no lo discute nadie hoy, teniendo en cuenta que ese texto de la Vulgata que se llamaba, ese texto no era más que una traducción, había que acercarse a los textos originales, contrastarlos y ver si se podía mejorar y si se podía simplemente limpiar. El planteamiento de Cisneros, que es el gran impulsor de una Biblia políglota en la Universidad de Alcalá, era limpiar en lo posible ese testimonio histórico que es la Vulgata, que en parte se debe a San Jerónimo en el siglo IV, limpiarlo, asearlo, sanarlo, es decir, y editarlo junto con las lenguas originales. El proyecto de la Biblia políglota es ese, hacer una edición dirigida sobre todo a los especialistas y a los teólogos y a todos aquellos que quieran acercarse con garantías al texto de la Biblia. Pero Cisneros no pretendió nunca ir más allá, es decir, Cisneros quería limpiar ese texto histórico que era más o menos atribuible a San Jerónimo y que tenía un peso importante por sí mismo, es decir, es un monumento histórico, la traducción que data del siglo IV, incluso en ciertos momentos anteriores. Algunos, como Negrija, pensaban que se podía ir más allá, es decir, está muy bien mantener la Vulgata, limpiarla en lo posible, pero cuando San Jerónimo se equivoca, que es posible, vamos, posible no, se equivocó varias veces, pues se podía eso decir de otra manera. ¿Por qué? Porque si la lengua original no era el latín, era mucho más coherente, e incluso desde un punto de vista teológico, más fiel a la verdad, la verdad evangélica o la verdad del Viejo Testamento, ir a la lengua original. Si la lengua original, el hebreo dice esto, pero lo que interpreta San Jerónimo no deja de ser una interpretación errónea, pues la palabra de Dios será más bien el original y no la traducción intermediaria de San Jerónimo. Era un equilibrio difícil, porque al fin y al cabo, los biblistas modernos lo saben, la Vulgata tiene mucho peso y hay veces en las que tiene tanto peso que puede estar transmitiendo la verdad. Pese a lo que digan es un asunto complicado, porque el mundo de las lenguas bíblicas es muy complicado, pero a veces la Vulgata tiene razón, pese a que, por ejemplo, en hebreo o en griego haya otra cosa, porque se solapan distintas versiones a lo largo de los siglos. Pero también es verdad que no deja de ser un producto histórico de determinado siglo y que la razón a veces está en las lenguas originales, en hebreo y en el griego. Entonces, él aprende su poquito de hebreo, su poquito de griego, no es especialista en ello, y propone una revisión más concienzuda, más completa del texto de la Biblia. Además, has dicho que era una cuestión difícil, difícil y delicada, y podría traer problemas. Y, de hecho, Nebrija tuvo problemas. Claro, hay que pensar que el simple acercamiento a los judíos, que eran los depositarios de la cultura hebrea, lógicamente, que hasta 1492 vivían perseguidos, pero vivían, estaban en cada ciudad, pueblo, más o menos importante, había una comunidad judía a la que uno se podía acercar. Pensar que acercarse a los judíos en busca de la verdad de la Biblia, eso iba a agradar a todo el mundo, pues era ser muy ingenuo. En la iglesia había distintas sensibilidades, Cisneros era un hombre, en este caso, con una mentalidad abierta, pero también había gente que no, mero acercamiento a los judíos, que era una raza perseguida y odiada, pues eso era sospechoso, sospechoso de herejía directamente. A Nebrija le toca bregar con el momento en el que el inquisidor general, que probablemente además había sido compañero suyo de estudios y vete a saber incluso si no había alguna rencilla de tipo personal que se retró el taller atrás, pues este inquisidor general, Fray Diego de Deza, durante un periodo de tiempo se siente además con las manos muy libres para actuar y promueve muchos procesos inquisitoriales y en ese momento además Nebrija se le pone en el punto de mira, porque unos años atrás le había enseñado, yo creo que es justo el momento en el que conoce a Cisneros, en Zalamea, viviendo en Extremadura, pasa por allí la corte y está documentado que estaba Cisneros, probablemente yo creo que es el primer contacto que él tiene con Cisneros, pero estaba el inquisidor también. Bien, entonces justo en ese momento se da a conocer que Nebrija está estudiando el texto de la Biblia, el inquisidor le ve esos papeles, se los manda mostrar y se los requisa diciendo que esos papeles no pueden, ese camino le está vedado para él y que si él quiere seguir por ese camino tiene que presentar sus conclusiones ante una comisión de teólogos, en fin, una cosa seria. Pero años después, cuando probablemente el inquisidor se había olvidado de este asunto, Nebrija ya en Salamanca otra vez, decide publicar ese cuerpo de observaciones que en realidad son muy inocuas, pero claro, desde el punto de vista de un inquisidor, es decir, pues esta palabra está equivocada o esta palabra significa esto y no lo que se pensaba que significaba. Son observaciones, ya digo, que hoy en día serían notas al pie en cualquier Biblia con un aparato crítico sin mayor trascendencia, muchas de ellas correctas y sin ningún problema. Pero en aquella época tocar el texto latino de la Biblia pues era muy peligroso. Entonces, Deza llega a sus oídos que ese gramático al que le había requisado los papeles resulta que ahora los está llevando a la imprenta en Salamanca, monta en cólera y le planta un proceso en toda regla. Del que probablemente salió bien parado por mediación de Cisneros. Hay unas circunstancias históricas en las que, en fin, un periodo de un par de años, acababa de morir la reina Isabel y se juntó un poco todo y Deza se vio con esas manos libres, pero ya enseguida también le empezaron a parar los pies desde la propia corte. Y ese momento de declive de Deza unido a la buena labor, la intervención de Cisneros, es lo que le libró de un proceso que, hombre, podría haberle jugado una mala pasada. Era un proceso como profesor, es decir, no eran... A veces se mezclan las ideas y Nebrija es muy difícil que hubiera acabado en la hoguera, por ejemplo, pues como otros campesinos que decían que no creían en Dios y esas cosas. Pero, claro, perder la cátedra, perder la fama, perder el prestigio, ese tipo de cosas. La hoguera no, pero si se hubiera puesto tanto y pertinaz, entonces también. Es decir, que era un mundo complicadillo para... Él siguió adelante, a pesar de todo. La protección de Cisneros hizo que, justo un año después de habersele encodado el proceso, él escribiera una apología, se llama, una defensa de sus estudios bíblicos, que no dejaba de ser atrevida también. Y esa defensa de los estudios bíblicos se puede leer todavía hoy y contiene, extrapolando, digamos, a nuestra época, contiene una defensa de la libertad de cátedra, de opinión, de expresión. Cuando Nebrija hubo de abandonar la Universidad de Salamanca, tras ser derrotado en la Cátedra de Gramática, se dirigió hacia Alcalá de Henares, para pedir asilo junto al gran Cardenal Cisneros. Nebrija no pudo disimular su dolor y salió indignado de Salamanca, exhalando amargas quejas. El Cardenal le acogió de buen grado. De esta manera, se iniciaba la última etapa de su vida, en que quedó ligado de una manera muy flexible a la universidad, pues el propio Cisneros le había dado permiso para que leyese lo que él quisiese y si no quisiese leer, que no leyese. ¿Cuál fue la relación de Antonio Nebrija con Alcalá de Henares? ¿Dugar donde finalmente pasó sus últimos momentos de su vida? Para hablar de Alcalá hay que hablar de Cisneros, que es otro de los grandes protectores de Antonio Nebrija. Cisneros decide fundar una universidad con un toque bastante moderno, con importancia a las humanidades, dirigidas al estudio de la teología, un poco en la línea en la que Antonio Nebrija ya iba encaminado. Y Nebrija, que va y viene en toda su vida, en Salamanca, Extremadura, pues hay un momento en el que decide sumarse al equipo que reúne allí en Alcalá Cisneros, ligado fundamentalmente a la edición de la Biblia Políglota. Finalmente, Nebrija se apea del proyecto de la Políglota por discrepancias filológicas que no le enemistan con el grupo de biblistas y cuando sale escaldado de Salamanca la última vez, porque, en fin, no le dan la cátedra a la que él aspiraba, fue un berrinche que él tuvo, fue acogido de nuevo en Alcalá donde se le procuró un tratamiento pues casi casi de gran santón de las letras porque ya era un hombre anciano que había prácticamente hecho toda su carrera y Cisneros lo acoge. Aún así, él se ha acogido como profesor y termina su carrera profesional allí, publicando y al mismo tipo dando clases. Podemos afirmar que Nebrija fue uno de los primeros autores occidentales en reclamar derechos de autor por sus obras y prácticamente el primero en España. Todo ello varios siglos antes de que se aprobaran en Europa las primeras normas de protección de estos derechos ya que la que se considera tradicionalmente una de las primeras es la conocida como Estatuto de la Reina Ana que se promulgó en Inglaterra en 1710. Pedro y una de las cosas que nos has estado comentando en nuestras charlas que hemos tenido en este recorrido por la vida de Antonio precisamente es el carácter innovador desde el punto de vista también del negocio es decir Antonio de Nebrija era muy consciente que vivía de lo que publicaba en gran medida no totalmente pero en gran medida ¿el tema se le puede considerar de alguna manera un antecesor de los derechos de autor? Es uno de los puntos donde hay que reivindicar esta figura porque está ligado a Alcalá que hablábamos ahora él hace un acuerdo con un impresor que finalmente se asienta en Alcalá que es el impresor de la Biblia Políglota y con el que él empezó para editar sus gramáticas porque él se dio cuenta de que la gramática latina era el libro de texto peleó también porque fuera un libro de texto extendido prácticamente se puede decir que era el libro de texto oficial en toda España se usó también en el sur de Francia es decir que el mercado era enorme y él no no se contentó simplemente con editar la gramática que se podía editar en distintos sitios sino que intentó centralizar esas impresiones a través de un privilegio real y de un impresor de confianza es decir estableció un convenio con él comercial por el que recibía efectivamente unos envolumentos considerables hubo un desencuentro con el impresor que fue duró unos meses luego mantuvieron la relación y ese desencuentro que se documenta nos permite ver que efectivamente él quería amarrar lo que le correspondía es decir en este sentido es un personaje moderno yo creo que en toda Europa no existe esa defensa tan clara tan nítida de los derechos de autor como en Antonio de Nebrija estamos hablando de principios del siglo XVI con la imprenta bueno la imprenta llevaba 30 años de rodaje y él ya se dio cuenta de que eso había que reivindicarlo de que el autor tenía que percibir y además tenía que tener control sobre su obra realmente Antonio de Nebrija parece que responde perfectamente a ese perfil y uno de esos elementos que además aquí en Nebrija contó pues con el mejor espacio para que se pudiera desarrollar era el perfil de coleccionista de obras de arte antigua ¿no? está documentado ¿no? está ojalá tuviéramos más documentación pero por ejemplo hay una alusión que hace él mismo a que poseía una colección de monedas romanas eso indica que efectivamente es evidente porque era latinista y porque Lebrija es el enclave romano ya hemos aludido a él en varias veces en el que él nace y en el que está acostumbrado a que haya lápidas que salen del suelo porque hay un agricultor que cava una zanja en fin ese tipo de movimiento que tenía que existir en la ciudad de reubicar unas columnas de coger una estatua y ponerla en otro sitio ese suelo vivo palpitante de la Lebrija natal y su interés hacia las letras le lleva a esa faceta de anticuario de la que ojalá tuviéramos más noticias sabemos que coleccionó monedas y sabemos también pues que hay a veces hace alusión a tal lápida tal otra la recoge es decir que esa faceta que es muy renacentista está presente en Antonio Lebrija ojalá él hubiera sido hubiera dejado por escrito por ejemplo su epistolario que es una de las cosas que no se preocupó de recoger porque en ese epistolario cruzado hubieran salido datos de este tipo ojalá tuviéramos más datos pero es cierto que la faceta de anticuario es una faceta importante el maestro Helio Antonio de Nebrija murió en Alcalá de Henares el día 2 de julio de 1522 su espíritu curioso y abierto a toda manifestación del saber llevó a Nebrija a interesarse por las cuestiones más insospechadas y variadas Antonio de Nebrija muere en Alcalá de Henares en 1522 precisamente un 2 de julio pero ¿qué vinculación tuvo realmente con Lebrija y cuántas veces visitó a su patria chica? Bueno la última pregunta realmente es difícil de determinar sabemos que vino Sevilla lo visitó varias veces está documentado en algunos casos la visita a Lebrija es muy probable todas las veces que tuvo ocasión no hay documentada nada es verdad que su hijo como comentamos antes estuvo aquí en Lebrija arreglando unos cuantos papeles pero yo no he logrado documentar la visita del padre a su tierra chica ahora que vino evidentemente ¿cuántas veces? pues todas las que yo creo que todas las que pudo estar cerca de Sevilla seguramente se vino aquí a Lebrija y con respecto a la primera pregunta pues a pesar de que salió muy jovencito con 15 16 años y no volvió más que de visita la vinculación que mantiene con el pueblo es curiosamente muy muy estrecha y de una manera yo creo que sentimental todos los humanistas buscaban un nombre de guerra digamos y era muy típico lógicamente adquirir el nombre de la localidad a la que uno procediera no era una regla tampoco y él eligió ese nombre pero además lo mantuvo lo mantuvo conscientemente y digamos que hizo bandera de ese nebrisensis que luego se transformó en nebrija de otra manera legó ese apellido a los a sus herederos sus herederos lo admitieron ya como apellido propio o sea como apellido de linaje no gentilicio como era el del padre sino un apellido de linaje es decir que desde un punto de vista yo creo que motivo el nebrija para él era un lugar de referencia desde el momento además en que se da cuenta de que lebrija es una ciudad importante romana él es un humanista el pasado romano pues a él le legitima pues se da cuenta de que procede de la bética que es un lugar uno de los primeros lugares en ser romanizados de hispania y de un lugar que está documentado y que tenía una cierta historia detrás es decir que que él yo creo que llevó a gala desde el principio hasta el final el hecho de ser de aquí de nebrija en su tratado de liberis educandis hallamos recogidas las ideas de nebrija sobre la educación y la enseñanza hablando del maestro preceptor dice cosas como esta tenga al maestro entrañas de padre para con sus discípulos y piense que al entregarle sus hijos lo han puesto los padres en su lugar el preceptor debe ser grave pero no melancólico afable pero no dicharachero porque lo uno le haría aborrecible y lo otro despreciable tenga cuenta al maestro al principio con la debilidad y rudeza de los niños acomódese a su paso y a su capacidad y no los cargue demasiado con los niños sucede lo que con las vasijas de cuello estrecho para llenarlas hay que echar el líquido muy poco a poco si se las quiere llenar de golpe cae todo fuera su inquietud científica fue asombrosa porque no solo revolucionó la filología clásica y puso los sólidos pilares de la española sino que estudió y publicó trabajos en el campo de la historia de las matemáticas de la cosmografía del derecho de la medicina de la pedagogía pero la fama de filólogo eclisó sus otras actividades científicas cuyas aportaciones poco a poco se van poniendo de manifiesto mucho debo a mi patria pero más me debe ella a mí ella me dio esta vida mortal yo la he hecho a ella inmortal con mis estudios por eso no me digas que soy un ingrato pues si me hubiera quedado aquí sin hacer nada tú hubieras quedado en la oscuridad quizá por muchos años y mi nombre no sería conocido mientras que ahora gracias a las letras que he aprendido vivimos los dos en la memoria de los hombres y seremos famosos por muchos siglos de los hombres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.